Con el fin de salvaguardar la seguridad de los vallicaucanos en los comicios de este domingo, las autoridades anunciaron que se suspende los permisos por término definido para el porte de armas de fuego y armas traumáticas a personas naturales y jurídicas en todos los municipios del departamento del Valle. La tercera brigada con la resolución 004 del 2023 lo que busca es la prohibición del porte de armas de fuego y armas traumáticas en el departamento del Valle del Cauca durante los comicios electorales con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población que va a ejercer su derecho al voto. Para todo el departamento del Valle del Cauca cuya seccional que es la número 73 y la número 71 ubicadas en la ciudad de Cali y en la ciudad de Buga tengan injerencia. Ninguna persona que tenga el permiso de porte regional o permiso nacional está autorizada para portar las armas durante el lapso que rige la presente resolución. La resolución rige a partir del día sábado hasta el día 30 a la medianoche. El número de contacto es el 326-4157-69 que es el del suscrito. Cualquier duda o inquietud pueden dirigirse o pueden llamar al jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la tercera brigada. De igual forma invitamos a la población que hace uso de las armas de fuego y de las armas traumáticas a cumplir esta normatividad y regirse a los parámetros que en ellas se establecen con el fin de garantizar la seguridad de todos.